Muy temprano en el minuto 3, ataque de Benfica, el primero Nicolás Gaitán con el centro y aparece entonces Phil Jones metiéndola en su propia portería. Autogol en ese instante para el 1 por 0 a favor del cuadro de la visita que sorprendió a un Manchester United que tuvo un muy mal primer tiempo, aunque sobre el final de la primera parte logró mejorar lo suficiente como para que apareciera Berbatov. Aprovechando el centro de Nani y ponía con la cabeza y con medio cuerpo adelantado el 1 a 1 en el marcador. Así se ponen al descanso, luego empezando el segundo tiempo aparece esta muy buena jugada de David Fletcher que llega de atrás ante el centro de Patrice Ebrard para poner el 2 a 1 al 59, se iba adelante el equipo de Sir Alex Ferguson. Pero luego error, error en la zona defensiva, se equivoca en el despeje de Ikea, el portero español, viene el disparo y el que la termina metiendo es Pablo Aymar, el jugador argentino de buen desempeño el día de hoy para el 2 a 2 en el marcador final. Creo yo de haber hecho el tercero para una sorpresiva hubiera sido la victoria del cuadro portugués. Entonces... ¡Chao!